La Avenida Cobá Acompáñenos a ver qué piensa la ciudadanía Pues la verdad un poco deficiente Prácticamente 20 pesos para la ida, 20 pesos para la regresada La verdad sí, para un salario mínimo Que ni siquiera llega a los 100 pesos La persona que no tiene transporte Tenemos que sacar de nuestra bolsa Definitivamente sí nos afectó bastante Lo que siempre se ha vivido, se ha visto Lo que aumenta son las tarifas y no el salario El trabajador Pues sí afecta porque en ocasiones a veces Tengo que tomar dos transportes para llegar a mi casa Entonces ya son 20 pesos Antes me gastaba 90 pesos a la semana en ir a la escuela Ahorita me gasto 100, 110 Sí subió un poco Estaba 8 pesos y subió a 10 Son 2 pesos de diferencia Que pues al principio sí afectó un poco Pero pues ya de ahí Ya uno se acostumbra Pues sí afecta mucho porque pues Suben transporte pero el sueldo no lo sube Entonces no hay como una equitividad En tanto el sueldo como el transporte Pues sí, porque habíamos personas Que no podemos estar haciendo uso del taxi Y tenemos que movernos en el transporte público Y si nos afecta porque aparte del sueldo no aumenta nada Pues a uno no le sube el sueldo Y ellos sí suben el sueldo Y para ir a algún lado A trabajar a algún lado le cobran a uno Pues tiene uno que pagar su combi Y pues sí nos afectó mucho Pues obviamente pagar 10 pesos ya en un camión Pues sí es algo que afecta a la economía de cada persona Que perjudica a toda la población De alta y baja de Cancún Básicamente para todos los trabajadores es muy malo Bueno pues que de por sí el sueldo es Cuando le aumenta el sueldo es mínimo Y le aumentan a todo pues afecta en general a todos Para empezar los salarios Los salarios son mínimos A veces pues gastas más en transporte Que hasta en una comida A veces si tienes que tomar dos, tres transportes Para llegar al trabajo de ida y luego de regreso Para a veces los salarios que son mínimos Pues no alcanza Sí afecta Porque pues sube todo pero no sube el salario Hasta aquí la nota del día de hoy Reporta para ustedes Jerry Vergés Continuamos con la programación